Se viene, se viene, sabroso Baila un ratito con el ritmo de el truco Trinidad Un ratito es el momento que me estás dando para quererte Un ratito, con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, solo un ratito Un ratito es el momento que me estás dando para quererte Un ratito, con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, solo un ratito Sabroso, sabroso Ringo, rico Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre solo un ratito, amarte a la ligera Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre solo un ratito, amarte a la ligera Si solo tienes tú para mí, con solo un ratito Me tengo solo que conformar, con solo un ratito Si solo tienes tú para mí, con solo un ratito Tengo solo que conformar, con solo un ratito Y solo un ratito, amarte a la ligera Y solo un ratito, amarte a la ligera Y solo un ratito, amarte a la ligera Ella estaba ya casada, le robé quince besitos, y su marido no sabe nada. Quince besitos le robé, quince besitos y creo que la enamoré, con quince besitos, quince besitos le robé, quince besitos y creo que la enamoré. Con quince besitos. Todos los domingos se va a la iglesia, en el primer banco ella se sienta, cuando su sacerdote dice la risa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ese tiempo, sin quererlo ella lo ama en silencio, nadie se imagina que se está sufriendo, al ver imposible su amor secreto. Ella, vive enamorada, se muere por él, y él no sabe nada. Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Él ya le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento, o que le dé su amor. Pero que grande, que crecidita, esa chica ya no es una nenita. Pero que grande, que crecidita, esa chica ya no es una nenita. Esa chica ya no es una nenita. Y ese muchacho que a la noche la viene a ver, dicen que ha mentido, tiene mujer. Y ella no sabe, tanto lo que fue su primer amor, fue su primera vez. Y ella no sabe, tanto lo que fue su primer amor, fue su primera vez. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón, sos como mi locura, por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí, y nadie me va a cambiar, siempre voy a quererte, aunque me hagas mal. Y confieso que me has hecho llorar, que cuando te vi mal, yo me amagué. Confieso que este loco es de cariño, que se habla solo así, solo una vez. Sos como el sol, el aire y el amor, a ti te necesito para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal, cuando pasa el tiempo y tú no estás. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón, sos como mi locura, por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí, metida en mis pensamientos, ay. Te llevo dentro de mí, te llevo dentro de mí, mi linda niña te llevo. Me gusta pensar así, porque pensando te tengo, cuando más yo pienso en ti. Te quiero niña cada vez más. Escucha canciones de amor, sus jugos de niña te dejó. Y al llegar la noche, espera que el coche, que rumbo al amor, la separa. En sueños la estás besando. En sueños la hiciste tuya, en sueños puedas amarla, pero la vida no es sueño. La realidad es amarga, pero si esa te gusta, agárrala. Y aunque se enoje, agárrala. Y si lo quieres, agárrala. Y como sea, agárrala. Se conocieron por casualidad, fue un amigo que nos presentó, el respetado muy normal. Y va en el cine y va a bailar, una pareja como tantas. Al poco tiempo él no fue igual, ella notó su indiferencia. Cuando lo llama nunca está, eso la hace preocupar y no consigue explicación. Y será que no la quiere, de su amor nunca le habla, no le dice que es hermosa. Nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. Y será que no la quiere, lo sospecha en su mirada. No le importa que lo bese, que le diga lo que sienta, si él igual no siente nada. Sabía usted, sabía usted, que mi mujer tenía un amante a escondidas. Sabía usted, que los dos en mi cama se rían. Sabía usted, que delante de los chicos se besaban. Y quizá nada de mi vida le importaba. Sabía usted, sabía usted, que yo le di hasta a mi apellido latiría. Sabía usted, que era mi sueño de mujer, mi fantasía. Y si supo usted, y no contó que me mentía. Y si supo usted, y lo cayó, hoy no es mi amiga. No te equivoques, vas a quemarte, las manos con el fuego por confiarte. Abre los ojos y aunque no creas, es esa tu mujer, una cualquiera. No te equivoques, no es lo que piensas, no es la gran señora que tú cuentas. No te equivoques, tiene otra vida, pues ella tiene amores a escondidas. Me duele que sea yo quien te lo cuente, que ella te miente, que ella te miente. Me duele que sea yo quien te lo diga, cuando ella habla de amor, es mentira. Me duele que sea yo quien te lo cuente, que ella te miente, que ella te miente. Me duele que sea yo quien te lo diga, cuando ella habla de amor, es mentira. Es mentira, es mentira. Cuidado hay que tener cuidado, anda en las calles, dicen que armado. Armado de besos y ganas, de una mujer para la cama. Cuidado hay que tener cuidado, tiene la noche como su oleado. Cuidado porque el de sorpresas, dicen que atrapa siempre a su presa. El solo busca divertirse, para olvidar sus noches tristes. El solo atrapa y al robar, busca el amor, que ya no existe. Cuidado hay que tener cuidado. Siento que ya no tengo ganas de reír, ni de vivir. Y todo eso te lo debo a ti, porque no estás, y yo te extraño cada día más. Quiero saber, por qué te fuiste sin pensar. Todos me dicen que te tengo que olvidar, y no sufrir, por alguien como tú que no sabe amar, y que es fácil cambiarte por otro amor. Pero mi cuerpo, necesita tu calor. Porque es mentira, un gran querer no se olvida, mil veces intenté olvidar, con otra voz que reemplazar, lo poco que me diste. Pero es mentira, un gran querer no se olvida, y solo te quiero decir, con lo mucho que te amé a ti, no te pude olvidar. Revisas mi ropa buscando un papel, un raro perfume que no conoces. Revisas si tiene un rascuño a mi piel, un beso marcado de otra mujer, no quieres saber. Si existe otra mujer, otra que solo una hora me hace feliz. Si existe otra mujer, otra que sin darme cuenta he empezado a querer. Si existe otra mujer, otra que solo le importa que me vaya bien. Si existe otra mujer, otra que solo es mi amante, a la que veo distante escondidas no más.